Después de meses de rumores y una página que en agosto no dejaba de afirmar que era cierto, ahora de manera oficial los productores de CW han confirmado que el actor Tom Welling se une al macroevento que tienen planeado para el Arrowverse, llamado Crisis en Tierras Infinitas. Tom Welling se hizo famoso por interpretar a Clark Kent en la entrañable serie de Smallville de los 2000s, sí, la de esa famosa intro. La serie termina con Clark aceptando el manto, pero nunca se nos revela a él con el traje, ni nunca existió una secuela a pesar de la buena audiencia con la que contaba. Y no solo se anexará al macroevento con su mismo personaje, sino que se confirma que de igual manera al fin lo veremos portar el traje al final de la serie, así como una explicación de qué sucedió con él durante todos estos años. CW se está superando a sí mismo con un evento que promete, ya que no solo está convergiendo en este evento a los personajes de sus respectivas series, The Arrow, Flash, Supergirl y Legends of Tomorrow, sino que estos meses ha ido reclutando a grandes actores y actrices que han interpretado a personajes de DC a lo largo del tiempo. Desde Robin del Batman de los 60s, hasta Kevin Conroy, el famoso actor que da voz a Batman en la mayoría de videojuegos y caricaturas, el cual hará su aparición como un Bruce Wayne mayor de otro universo. Con la adición de Welling como Superman, ya suman al elenco tres Supermanes en total. Welling de Smallville, Brandon Root, quien fue Superman en Superman Returns, volverá interpretando una versión del universo de Kingdom Come, y Hoechlin, quien es actualmente Superman en la serie de Supergirl. Por si no conoces este evento, la historia narra como un ente llamado el Antimonitor empieza a destruir el multiverso para hacerse de todo su poder. Esto orilla a las diferentes versiones de personajes de DC a lo largo de los universos, a unirse a convertir a este enemigo en común. Tanto villanos como héroes lo enfrentan, y de hecho muchísimos mueren en el intento. Por lo que, al estar este evento a la parte de la despedida de Stephen Arnold como Arrow, se rumore a su posible muerte en aras de salvar el universo. Siendo esto justo, dado que fue gracias a su serie que después de ocho años, vemos esta desembocar en el mayor crossover que jamás haya habido en la televisión. El cast se sigue expandiendo en este especial de 5 horas que iniciará en diciembre, por lo que si quieres conocer a fondo la historia clásica de DC Comics en la que se basa, te recomendamos ver nuestro Acme Comics del tema, así como nuestro otro video donde podrás encontrar un listado de los personajes confirmados hasta ahora para este macroevento. ¿Y tú? ¿Qué esperas de este evento con la adición de uno de los Superman más famosos de la televisión? Te leemos en los comentarios. Esperamos te haya gustado este video, no olvides darle like, activar la campanita y suscribirte, esto de verdad nos ha ayudado bastante a poderte seguir trayendo videos. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watchtower.